Así luce la Escuela de la Asociación Civil Alternativa del Trabajo. Señalan que han sido 11 veces víctimas de robos, perdieron artefactos, cableado y tuberías de agua. Realmente nos robaron la tubería del agua, pero no se cerró la llave de paso, ya estábamos en pandemia. Entonces alguien nos avisó que se estaba tirando el agua y cuando venimos a ver, pues el socavón ya estaba hecho. El personal ha tratado de levantar el lugar, se deshacen de la basura, pero las bolsas se empiezan a acumular. Aseguran que el ayuntamiento les prometió ayuda y aún no llega. Que tenían 42 antes que nosotros y que nos iban a ir resolviendo según nos fueran tocando. Y esto estoy hablando de que fue en septiembre. Puse la queja o el anuncio de que vinieran a recoger esto y de septiembre a la fecha no han hecho absolutamente nada. Nosotros de poquito en poquito hemos echado en bolsas, pero pues esto se puede con todo lo que está creciendo. Por estas condiciones, alumnos del plantel decidieron no volver. Por lo menos seis no han regresado. Le pedimos al ayuntamiento, al área que le corresponda, que nos vengan a apoyar con este socavón, que nos vengan a recoger la basura, por favor. Con imágenes de Miguel Santoyo y edición de Dago Castillo, Luis Fernando Flores, Meganoticias.